Muchachos, ya estamos de regreso con Mañaneros. Hoy puede ser un gran día. Veremos a los cachorritos y a las cachorritas del estudio. Adelante. ¡Mira qué tierno! ¡Parece el juguete! Ahí estamos viendo todos los cachorritos. Mira, ahí viene una muestra. Y acá en el suelo tenemos muchos más. Para que ustedes se vayan interiorizando un poco sobre la vida de los cachorritos, nos acompaña un criador. Aquí está con nosotros el señor... Luis. Luis Eduardo Fernández. Él está con uno de sus cachorritos, pero tiene muchos más. Acá, para contarnos un poco de los cuidados y de cuáles son los más apropiados para que los niños los tengan en la casa. Hay algunos cachorritos que son más juguetones, que se prestan más para compartir con los niños, y otros que son de mayor cuidado, ¿no? Claro, la verdad que para los niños la raza más llevada, la más recomendada, incluso por los doctores, es el Beagle, porque son muy juguetones. Entonces, interactúan mucho. Si un niño se pone a jugar con él, él siempre va a estar dispuesto a jugar. Y son para departamentos, tenemos los West Highlands también, que también son perros chicos que se llevan para departamentos. Y es un perro que es un poco más dominante, tiene más carácter, no es como más perro adulto. Este es un perro que es más, más, más para niños. Tenemos también los West Highlands, ya que es un perro ya para parcela, para el campo, son perros guardianes. Hay que el papá de los chiquititos. Conviven bien distintos cachorritos de distintas razas. Ningún problema, todos los perros cuando son chicos no pelean entre ellos, digamos. De hecho, si uno lleva un cachorro a un hogar y hay un perro adulto, por lo general no debería tener problemas de adaptación de cualquier raza. El problema es cuando llegan perros adultos con otros perros adultos. Ahí se producen los problemas de dominio territorial, por ejemplo. ¿Quién dijo que no venían otros, ni Eduardo y Felipe hoy día? Ahí está. Ahí está, que sí, a los perros. Ahora, los cuidados cuando nos llega un cachorrito o cuando nace en la casa, son algunos especiales, me imagino, hacerlos dormir adentro. ¿Cuáles son las pavias? Hay mucho mito con respecto también al manejo del cachorro. La verdad que todo depende de cómo ellos sean criados. Nosotros criamos a los perros en un ambiente súper, bien rústico, bien, bien, no, 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 con mucho cuidado. Para que el cambio a los dueños sea bien rápido. Estos perros duermen en un garage, en una logia, necesitan solamente techo. Ellos con alimento pelletizado y agua es más que suficiente. No necesitan leche, no necesitan ningún tipo de otro alimento especial. Ellos comen su pele y su agua diaria y con eso es suficiente. Lo que necesita un cachorro es no tener, lo principal, es no tener cambios bruscos de temperatura. Si el perro está adaptado a dormir afuera, que se quede afuera, pero no que entre con la estufa y después que cambie con su cocina. ¿Cuál de los que tenemos aquí sirve más, por ejemplo, para una familia que vive en departamento? En departamento, yo recomiendo el beagle. ¿Cuál? Depende de la familia. Si la familia tiene niños chicos, digamos, sería esta raza. Ahora, si una familia de adultos mayores o que no tengan niños. ¿Cuál raza? Especialmente, el West Highland es un perro... ¿Cuál raza se recomienda para las familias donde tienen chicos... Que tienen chicos... El beagle. Es un perro que no se cansa nunca de interactuar. Si alguien lo puede estar durmiendo, pero si viene un niño y se pone a jugar con él, nunca está dispuesto a jugar siempre. Don Luis, ellos, los cachorros desde chiquitos definen... Uno puede ver que tienen definida su personalidad. Hay unos que son muy inquietos, otros que son más dormilones, más tranquilos. Exactamente. A la hora de elegir que se enfrente la madre, el padre, con los niñitos y van a elegir el perro, ¿cuáles deben ser los criterios para escogerlo, digamos? Hay un montón de... o sea, la gente busca distintas cosas, digamos. Uno busca el más tímido, otro busca el más fuerte, el de mejor carácter. Depende de cada... nos gusta cada persona. Eso es relativo. Por lo general, uno busca siempre el más activo. Pero para unos niñitos inquietos, entonces elegimos a un cachorro que sea despierto. Que sea despierto, que sea activo. Ahora, igual cambian con el tiempo, digamos, cuando están chicos. Si este es más grandote porque... o sea, le quita la leche a sus compañeros. Cuando él se ha ido a una casa, va a recibir una alimentación y puede cambiar su personalidad, claro. Puede ser que el chico se sienta más aplastado, lo alejan un poco, pero cuando esté solo y le den su carácter y lo eduquen, va a cambiar su personalidad. Ellos definen su carácter, digamos, por la raza. Importante saberlo, porque de repente elegimos uno tranquilito, que dentro de los hermanos se comporta como más tranquilito, más tímido y cuando llega a la casa se convierte en una fiera. Exactamente. Eso pasa. De hecho, cuando uno elige, no sé, cuando se presentan los perros en la exposición, a veces el perro es el último, el más feito, resulta ser que al año es el más bonito de todos, digamos. Y es cierto que en todas las especies las hembras somos más encantadoras. Exactamente. Son más, 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 siempre. Es un punto importante. Lo malo es que no tienen celo, ¿ah? Es un punto importante porque los machos son, o sea, si uno busca en un departamento, por lo general, las familias llevan hembras porque los machos son muy marcadores, se arrancan. Le mandan la pata, orinan la pata de madera, de los muertos. Cuando hay una perra, le gusta salir y no volver. Son parranderos. Son parranderos. Bueno, a través de este espacio quisimos darle un barniz de información a todos los que están buscando un perrito o a los que tienen un cachorro, no saben cómo cuidarlo, no saben cuál es el ideal para su familia. A través de esta conversación hemos mostrado un poco un mundo diverso de cachorritos, de cómo ellos pueden convivir con nosotros, siempre y cuando uno elija bien, ¿no es cierto? Elija bien. Esa es la clara. Miren ese Black Perry que le ha dado. Black Perry. Ah, está Black Perry. ¿No es un Black Perry? ¿La raza? ¡No es un Black Perry que le ha dado. ¡No es un Black Perry que le ha dado. ¡No es un Black Perry que le ha dado. ¡No es un Black Perry que le ha dado. ¡No es un Black Perry que le ha dado. ¡No es un Black Perry que le ha dado. ¡No es un Black Perry que le ha dado. ¡No es un Black Perry que le ha dado. ¡No es un Black Perry que le ha dado. ¡No es un Black Perry que le ha dado. ¡No es un Black Perry que le ha dado. Gracias.